El gobierno ciudadano lleva hoy el arte y la cultura a los municipios del estado. Durante febrero y marzo, los habitantes pueden apreciar en el Museo de Linares la fuerza expresiva del pintor, escultor y grabador Manuel Durón a través de la exposición Imágenes desde la oscuridad. Me parece que el arte es muy importante en la vida cotidiana porque aprendes demasiado y creo que el arte no debería ser considerado como algo tan insignificante. Me da mucho gusto que podamos contar con este tipo de exposiciones en Linares pues ahora que se ha convertido en un color mágico. Se trata de 60 obras realizadas en técnicas de óleo, acuarela, litografía y una escultura que forman parte del acervo de la Pinacoteca de Nuevo León. Me gustaron mucho los cuadros en donde hay una diversidad de colores vivos, alegres y es una invitación al ser humano a explorar y a acercarse a esa parte de la sensibilidad que nos humaniza cada vez más. Pero les gusta mucho, mucho que vengan a este tipo de exposiciones en Linares que de alguna manera volteen a ver a Linares y bueno, traigan arte de primer nivel. Con las muestras itinerantes que realiza Conarte, las comunidades de fuera del área metropolitana tienen la oportunidad de conocer obras originales de destacados artistas que forjaron su carrera en el estado. Nuevo León, con acciones, en marcha.